Alegría inmensa, orgullo infinito por nuestra gran Francisca Mardón, es nuestra primera deportista oro paralímpico. Feliz por todo lo que ha hecho Francisca, por trabajar, por entrenar, por esforzarse, incluso en la adversidad, y que ahora, nuevamente y por segunda vez, bate además un récord mundial. Orgullo por esta alegría, infinitas gracias a Francisca por esta tremenda emoción que hoy día, sin duda, tienen todos los chilenos y chilenas. Feliz, feliz, emocionada por Mariana, de 19 años, que primero nos permitió clasificar por primera vez en la historia de unos Juegos Paralímpicos en el Paratiro con Arco, y hoy día, con esta medalla de plata, siendo tan joven, releva su fortaleza, todo su entrenamiento acá en Peñalolén, y desearle también mucho éxito, y muchas, pero muchas gracias por esta alegría infinita que nos ha dado todos los chilenos. Emocionada, infinitamente, orgullosa de esta generación dorada del deporte paralímpico, que cada uno de ellos y ellas, no solamente nos han entregado medalla en Tokio, sino que también muchos diplomas paralímpicos. Todavía falta la participación del gran Cristian Valenzuela, también de Cathy Wallerman, para canotaje, y desearles que sigamos adelante, que ojalá podamos llevar siempre a lo más alto el nombre de nuestro país, de Chile, nuestra bandera y nuestro himno nacional.